Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un haul de nueva temporada con todas las compritas que he hecho últimamente Pero ya de nueva colección, aunque como vais a ver prácticamente todo sigue siendo de verano Pues porque todavía hace calor y aquí en Madrid por lo menos hasta octubre vamos a seguir pudiendo llevar este tipo de prendas Así que nada, os voy a enseñar dos cositas chulas que se ha pillado la trendy para este final de verano Que esperemos que dure mucho porque yo no quiero que llegue el frío Y voy a empezar por lo que he pillado en Zara, que es un vestido camisero en color verde khaki Que la verdad es que me parece un básico súper mono Lo puedes poner con unos taconcitos, con unas sandalias claras, con botines, con deportivas, con todo Y la verdad es que me parece chulísimo para esta época un poquito de entretiempo Ya tiene manguita, además tiene el detalle este en las mangas que a mi me gustan mucho, el bolsillito Y el tejido este como gordito que la verdad es que hace una caída muy chula Y a detalle los bolsillos, que me encantan los vestidos con bolsillos, yo creo que a todas nos encantan, ¿verdad? Y lo siguiente que me he pillado en Zara es este mono vestido Que en realidad es un mono pero luego lleva como esto por aquí para hacer el efecto de vestido Y ya sabéis que últimamente me he estado dando muchísimo por las cosas floreadas Que Zara ha traído un montón de monos y vestidos con estampados Y la verdad es que es súper cómodo ponértelos porque tienen mil combinaciones Son súper favorecedores, como veis está así en tonos coral, lleva azules, mostazas, lilas, verdes Lleva un poquito de todo y creo que favorece un montón Si ha escogido un poquito de colorcito es muy cómodo y muy bonito Y lo siguiente que he pillado en Zara Esta blusita con un montón de bordados y a manga francesa es cortita Además de alguna microraya tipo Gaby y no sé, la verdad es que aparece muy mona Para combinar así en looks o muy de diario Y la he combinado con esta faldita que también es de nueva colección Que es en un tono negro desgastado o gris oscuro, como lo queráis llamar Que lleva los aretes estos, como cachuelillas Tiene el detalle este que le falta el triangulito del medio Que últimamente lo veo en muchas faldas y la verdad es que me gusta Un toque diferente y creo que es una falda monísima y súper combinada Es muy parecida a otra que también es de nueva colección Pero esta ya la habéis visto, de hecho en algún vídeo, en el vídeo de los looks de verano Y en Instagram un montón de veces porque no me la quito Por eso me la quise comprar a la negra también, que es muy parecida Solo que esta además tiene mega rotos Y esta es en azul, también es de nueva colección de Zara Y otra cosa que me he comprado, creo que no es de una marca conocida Se llama Legendy La marca es así como cosas surferillas La verdad es que molan un montón, sobre todo camisetas y suaderas Y esta me gustó, como ahora llevo un montón de camisetas en blanco y rojo Y pone Legends Now Y me la probé con la faldita que os acabo de enseñar, negra Y la verdad es que queda como súper cañera y muy chula Como molan, ¿verdad? Estas camisetas básicas con letritas en blanco y rojo A mí me gusta un montón Y empezamos con Pull&Bear ¿Bear no? La verdad es ver, Pull&Bear ¿Bear? 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 Esta que seguro que me la habéis visto en Instagram Porque me la puse un día para ir a patinar Y me hice unas fotos muy chulis Pone Fem Powers Se escala todas las camisetas con mensajes de chicas así Son tendencia total Y la verdad es que está muy bien Que nos animemos a nosotras mismas Y que nos apoyemos Pero que sea un movimiento de verdad Y que cada día seamos más fuertes Y tengamos más poder La verdad es que el color este rosita es muy chulo Y también queda muy guay Como veis que me lo he puesto con la faldita negra Y queda muy chula Y en Pull también me he pillado esta falda Que es monísima La verdad es que el kaki me gusta mucho Para el entretiempo y el verano En invierno me lo pongo a menos Y me encanta porque es así como de estos Tipo cargo con bolsillos Así como de safari, ¿no? Es vaquera, la verdad es que es muy mona Tiene el bajo desgastado Y creo que ahora todavía Mientras esté morena Queda genial Y puede dar un chojodito Os de ir a la playa Ir a tomar algo La verdad es que es muy mona Y empezamos con Asos Que ya la habéis visto Con la faldita kaki Porque me la puse a la vez Con esta camiseta Una camiseta básica de algodón Con cuello de pico Que tiene pues el detalle del cordón En el escote Y bueno, pues que os voy a contar Que una camiseta básica Te la pones con todo Y si encima tiene un detallito Como esta Tan chulo Con la cuerdita en el escote Pues genial Y lo siguiente Es una de mis prendas favoritas De todo el haul Que es esta camisa Que así vista No vais a entender Que tiene mangas abullonadas Escote barco Trapeada ¡Es preciosa! Y es que además Esto lo veo también Cuando ya llega un poco más El fresquito Por ejemplo Con un pitillazo De cuero O sea, da un rollazo La forma que tiene Las mangas El escote El wrap Que hace en la cintura Es que es preciosísima Y creo que ha sido una súper compra Creo que es la típica camisa Que va a estar en mi armario Años y años Porque es una prenda básica Pero a la vez Muy, muy especial Y en ASUS también Me pillé este body Que me vais a perdonar Pero se me olvidó probarme Y que además Hace muchísimo calor Para ponerme esto Ahora mismo Que es un body Que tiene Como veis Pues la parte de abajo Que no se ve como Veradita, ¿veis? Y por arriba Tiene lentejuelas Color champán Y un poco de volante Que hace la manguita Os voy a poner fotos de Instagram Que sé que os re flipó Este body De hecho Lo agotasteis Cuando me saqué en Instagram Porque todas Os volvisteis locas Y ya os dije De dónde era Y la marca Para que lo buscaseis en ASUS Pero bueno Como también es de las últimas cosas Que me he pillado Y es de mi colección Os lo quería enseñar en el vídeo Y en ASUS también Este también me lo habéis visto Y también os volvió locas En Stories Y en Instagram Que es este vestido rojo También camisero Que lleva como una especie De cinturilla Aquí Tiene mucho vuelo Y hace este tejido Como arrugadito La verdad es que es monísimo Y los vestidos al final Es que te dan un montón de juego Porque dependiendo Sobre todo del calzado Bueno Los accesorios en general Del bolso De cómo lo combines Pues puedes desde ir a clase O al trabajo O salir a cenar También os quería enseñar Estas sandalias planas Que me compran Bueno planas Tiene un poquito de plataforma Como veis Que me parecen súper guay Súper cómodas Y que le dan un rollo diferente A un montón de looks Porque al final Me las estoy poniendo un montón Combinan guay Con muchísimas cosas Y estas también Las he comprado en ASUS Son de River Island Pero las he comprado en ASUS Bueno claro Es que yo todo digo ASUS Pero muchas no son de marca ASUS Sino que yo compro en ASUS Porque ya sabéis Que tiene una selección De marcas gigante Y súper chula Y estas sandalias La verdad es que me parecen Súper pop Y por último Ultimísimo Este vestido Que llevo puesto Que no puede ser más bonito Hay gente a la que el amarillo Le ama al fari Y no le gusta A mi personalmente Me encanta Pero es que además Este vestido largo Plisado Con este vuelo Con la espalda al aire Lo mismo digo Una vez más Dependiendo de los accesorios Que le pongamos Podemos desde Ir a comer a la playa O ir a cenar una noche O incluso ir a una boda O sea la verdad es que Este tipo de vestidos Dan muchísimo juego Y por eso Yo creo que nos encantan a todas Pues bueno mis chicos Esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Las cositas Si es así Un like Que así se que os ha gustado Lo que os he enseñado Decidme cuáles son Vuestras prendas favoritas Por favor Como siempre Dejaré los links En la descripción Pero a cambio A cambio Si no os dejo De poner los links Pues voy a empezar A amenazar ya Suscribíos al canal Por favor No dejéis de suscribiros Que además El próximo vídeo Creo que también os va a gustar Un montón Que lo lleváis esperando tiempo Os mando muchos besos Y que tengáis una feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!